El Espíritu Santo 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 Está cerrada la de... La vía de Apulco para acá De Apulco Está cerrado Hay un árbol y tienen que ir encima de una camioneta Acabando blanco ¿A qué hora? Son muy 10 minutos, pero te quedaron. No sé. Estábamos para allá. Pero, ¿sabes qué? Es en el tramo de... O sea, de Apullo. No sé ¿ AI? ¿Qué pueden hacer? Estábamos a hacer el rorro. Cuídate con el rorro, ya está más rápido, ya está en su moto, pero con más que el viento es difícil, ¿no? El rorro, el rorro, el raraña, el... Es una galera, ¿verdad? Ya me la llena queda aquí, ¿eh? Es una galera. Es galera normal. Cámonos. Nosotros salimos. Cámonos. 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 Es una hora de la vuelta. Era una hora de la vuelta. El rorro. Ciudadio. Cámonos. Cámonos. No, no, no. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.